Te presentamos el resumen de SmackDown 8 de marzo del 2024 así que te invito a que te quede hasta el final y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Anoche arrancaba con Logan Paul que se enaltecía claramente en más de 125 días como campeón de los Estados Unidos y solamente una defensa. Hablaba sobre cuán importante es esta ciudad de Dallas, Texas porque fue su primera lucha en WrestleMania pero también no vino a hablar de esto, también vino a hablar de negocios porque sabe de la noticia que se viene marcar un antes y un después en la historia de WWE, agradecido porque hoy por hoy sigue reinando y esperando próximos desafíos para WrestleMania y mencionaba que tiene una gran sorpresa y era que su marca Prime va a ser auspiciador oficial de WWE, eso quiere decir que su logotipo estará en el cuadrilátero y obviamente invitaba a su buen amigo KSI, su socio para que lo pueda acompañar y puedan tener un momento conmemorable, alargándose así la esencia de Prime en WWE. Luego ingresaba Randy Orton y obviamente Logan esquivó un RKO, pero su compañero, su socio KSI no lo pudo hacer. Al final de cuentas Randy Orton le aplicó un super RKO al socio de Logan Paul y obviamente Logan huyó de esto. Pero Randy Orton apoyó el cuerpo de KSI sobre el logotipo de Prime y bueno probó el producto, dijo que estaba bueno pero al final de cuentas embarró todo ese líquido redactante sobre el socio de Logan Paul. KSI quedó mal parado la noche y al parecer Randy Orton podría ser potencialmente un futuro retador por el campeonato de Estados Unidos frente a Logan Paul. ¿Pasará esto en WrestleMania? Vamos con la lucha de Randy Orton que se unía a Kevin Owens para enfrentarse a Austin Theory y Grayson Waller en un combate peculiar porque obviamente los emergentes Theory y Grayson Waller querían lavarse la cara frente a los experimentados Orton y Owens. La verdad es que inició siendo una lucha demasiado pareja, hay que ser bien honestos pero poco a poco el cansancio se hizo claramente notar en un Kevin Owens que físicamente siempre se ha mantenido así pero creo que ahí hubo un pequeño descuido. Randy Orton luego tuvo un momento muy glorioso porque empezó a someter tanto a Grayson Waller como a Theory pero ya a la mitad del combate hacia adelante la lucha se puso demasiado pareja. Aprovechando algunos descuidos Grayson Waller y Thinry supieron buscar su momento correcto para obviamente dejar mal parados tanto a Randy Orton como a Kevin Owens pero la unión hizo la fuerza de Kevin Owens y a Rayson Waller para aplicar un super RKO y así tumbarse a Grayson Waller y a Austin Theory. Se llevaron una gran victoria y luego por ahí aparecía Logan Paul atacando a Kevin Owens y a Randy Orton. Quería explicarle un buen derechazo con su manopla pero se lo esquivó muy bien Randy Orton y al final de cuentas salió huyendo rápidamente en Logan Paul. ¿Acaso tendremos de ver el combate de Randy Orton vs Logan Paul por el título de los Estados Unidos? Bailey daba una entrevista mencionando que se sentía decepcionada luego de que ella misma creara un grupo Damage Control y poco a poco tanto Ijo Sky como la misma Kairi Sing, Dakota Kairi y todas sus amigas se le fueron totalmente a ella. Ella no lo podía creer pero sabe que tiene que liar con esto porque ella misma creó este grupo que al final de cuentas le dio la espalda por completo. Nunca pensé que esto iba a pasar pero estoy preparada para asumir los desafíos que se vienen ahora camino al Wrestlemania. Es lo que mencionaba Bailey sabiendo de que falta poco para enfrentarse a Yucai por el campeonato mundial femenino de WWE. Luego en otro lado del backstage Bianca Belair le decía a Naomi no debes tener pena por Bailey. Ella se lo buscó. Bailey por mucho tiempo a mí me estuvo buscando por todos lados. Ella creó este grupo y ella tiene que ver la forma de ingeniárselas para poder sacarlas de un lado. Y no tengas pena porque quizás tú no estuviste antes aquí pero Bailey y yo tuvimos una historia muy larga y hoy por hoy ella merece lo que tiene. Bobby Lashley se enfrentaba a Karen Cruz en una lucha mano en mano. Obviamente era la revancha para Lashley luego de haber fracasado hace unas semanas en el Leslie Chamber. Obviamente a Karen Cruz le había debilitado un brazo y se notó claramente al haber sido el primer eliminado. A pesar de eso Lashley supo cómo lidiar con el poder de Karen Cruz. Se vio sorprendido, estaba en casa, estaba en Texas, su ciudad natal y la verdad que Lashley tomó un buen impulso. Parecía que tenía una victoria asegurada porque en varios segmentos del combate estaba teniendo el control. Pero aparecían los otros de dolor para perjudicar la lucha. La lucha acabó en la calificación. Luego tuvo que aparecer Street Profes, Montesford, Ángelo Dawkins. Y al final le cuentas, esto fue bien aprovechado por el equipo de Karen Cruz que sometieron a Bobby Lashley en todo el último segmento del combate. Al parecer, Karen Cruz y Lashley pueden tener un combate maravilloso en WrestleMania 40. ¿Se dará esa lucha? Vamos a ver qué pasa en el futuro. En el backstage, Santos Escobar minimizaba la carrera de un Dragon League que estaba creciendo y le dijo Tú no eres un rey misterio. ¿Por qué no buscas tu carrera propia? No mereces estar aquí. Mejor sería que te vayas a otro lado. Y Dragon League confrontó a Santos Escobar. Al final le cuentas, se fueron a las manos el equipo de Galio Fantasma con Dragon League. Al final le cuentas, lo retaron en una lucha mano a mano. En breve esto va a ocurrir. Tiffany Stratton y Mishin se enfrentaban en una lucha muy entretenida. La verdad es que me ha sorprendido cómo ha crecido Tiffany Stratton. La ex campeona de NXT ha llegado para imponer mucho, pero mucho respeto. Hay que tener mucho cuidado con esta chica que la verdad, desde que llegó al rostro principal, ha hecho demasiado. En el Royal Rumble se lució. Y hoy, en frente a mí, a Jin Mishin lo hizo anotar claramente. Al final le cuentas, con ese planchazo por encima de la tercera cuerda, cubrió bien a Mishin. Se llevó una gran victoria. Muchos se preguntan, ¿qué papel tendrá ahora Camino a WrestleMania 40? En el backstage, AJ Styles hablaba de que si atacó a L. Knight ha sido porque lo considera un tipo que interfiere en sus planes. El foco se ha ido mucho a él y cree que AJ Styles merece más atención y no tanto a L. Knight. Es más, AJ Styles criticó mucho la forma de cómo lucha, de pocos movimientos, por lo poco que pueda en el ring. En cambio, el fenomenal decía, yo soy un tipo fenomenal y los focos deberían estar sobre mí. Al parecer, AJ Styles y L. Knight, por lo que tiene una rebelión pronta, Camino a WrestleMania 40. Vamos con la lucha de Dragon Lee vs. Angel. Y la verdad es que la lucha fue demasiado entretenida porque el ex campeón de N. NXT, la verdad, lució mejor que nunca. A pesar de que el legal fantasma apoyaba moralmente a su compañero, la lucha se puso demasiado emocionante. Al final le cuentas, parece que Dragon tenía el combate asegurado. Pero el equipo legal fantasma siempre apoyando a su buen amigo y casi se iba a la victoria. Al final le cuentas con una carrera. Dragon Lee ha triunfado, ha vencido. Y luego el legal fantasma se encargó de atacar brutalmente a Dragon Lee. Mandando mensaje claro al Rey Misterio. Luego el equipo de Damage Control se burlaba de las palabras de Bayley. Manifestando de que ellas siempre estuviesen preparadas para brillar con luz propia. Y no le importa lo que venga ahora hoy por hoy. Cerramos con Rawlings, Cody Rose buscando respuestas claras al desafío de Roman Reigns y también al de La Roca. No era tan sencillo porque tenían que probar de que estaban hechos. Y la verdad es que a pesar de que la seguridad estuvo allí, el todo en la noche se descontroló por completa. Era lógico, nadie quería perderse este momento indicado para ir a WrestleMania 40. Y sobre todo Cody Rose que la verdad se nos notó muy, pero muy concentrado y enfocado. Vamos a ver cómo llega este parámetro que tuvo que intervenir también Nick Aldez camina a WrestleMania 40. Así que al parecer en el futuro tendríamos este combatazo grande. Cerramos así la noche de Rawlings. Coméntanos pues qué te pareció el show, qué nota le puede hacer así. Deja tus comentarios. Si te gustó el video déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!